Bienvenidos un día más al canal de TechAndroid No es nada fácil encontrar aplicaciones buenas Sobre todo cuando hay una gran cantidad en la Play Store Pero hoy hay una excepción Ya que te presentaré 10 que son excelentes La es que no es conocer Pero antes, lleguemos a una meta de 1000 likes Ahora si, solo quédate en un instante Porque ya, comenzamos Pia Browser es un excelente navegador para Android La verdad es que lo considero muy completo Porque no pesa demasiado Admitible para dispositivos de gama baja Como puedes ver vas a encontrar muchas cosas En este caso puedes guardar las páginas Colocar una versión de escritorio Traducir la página, compartir Y hay un apartado muy importante Que como vemos acá nos dirigimos a ajustes Presionamos y puedes hacer muchas cosas Muchos parámetros poder configurar El apartado general donde encontraremos Por ejemplo usar Ejent por defecto, Chrome El navegador en este caso Bloquear anuncios, ojo cuidadito Un navegador muy completo Incluso poder personalizar algunos apartados Como ves esta es la página principal Es el navegador que utilizo hoy en día Y la verdad es que tiene unas desventajas Primero no vas a poder reproducir videos en Facebook Y la verdad es que eso bueno Te puede perjudicar un poquito Pero para dispositivos de gama baja Lo considero el mejor Actualmente hay muchos reproductor de música En la Play Store Pero te vengo a presentar Music Player Un reproductor de música Que tiene tres apartados diferenciales Primero una transición muy elegante Que es la que puedes ver acá Tenemos temas que son intuitivos Son diferentes a los demás Como puedes ver con buena calidad Se ven súper bien En este caso voy a seleccionar Por ejemplo este tema Una vez hecho eso Pues ya lo tengo aplicado Tenemos un ecualizador Y algunas configuraciones Aparte de la transición Que te mostré anteriormente Acá puedes ver algunas cosas Que están en inglés Para poder mejorar un poco La experiencia del usuario Como lo digo siempre Y el ecualizador Que supuestamente sirve Para poder mejorar el audio Para poder acomodarlo Dependiendo del estilo de música Que uno esté escuchando bien Algo que tiene más Son las transiciones Y ya te mostré Todo lo más importante Como puedes ver Nos ordena por géneros Por álbumes Canciones Y artistas Tú elizas aquí Y ya puedes acceder A estas categorías Bien Este es un reproductor de música Muy completo Que debes descargar Si quieres Elegancia Un ecualizador Y quizás configurarlo A tu gusto OneFootball Es una aplicación Para poder seguir A tu equipo favorito En este caso Vamos a encontrar Muchas noticias Estadísticas del deporte Por ejemplo Yo puedo seleccionar Una aquí Vamos a esperar A que nos cargue Y nos da una breve información Como puedes también Compartir la noticia Si nos dirigimos acá Ir a partidos A un perfil Que nosotros tenemos Y en este caso Tengo una cuenta Donde me muestra Mis favoritos Universidad de Chile Copa Chile Etcétera Si le damos a cuenta Puedes conectarte Con Facebook En más Puedes reproducir Vídeos automáticamente Uno de los apartados Que se destacan De esta aplicación Es por ejemplo Cuando tú Al principio Te vayas a registrar Seleccionas Tu equipo favorito Y podrás ver Todo lo relacionado Con esto Por ejemplo Que juegan un partido Con Palestino Mañana a las 6 La temporada Como puedes ver En la clasificación Que estamos La plantilla Que indica El portero La defensa El medio campista Los delanteros Y la verdad Es que es una aplicación Que bueno Si tú eres un amante Del deporte Te va a venir muy bien Acá puedes ver Incluso partidos favoritos Que en este caso Nos indica de primera división O todos Que se han jugado Liga MX Liga de ascenso J-League A-League Etcétera Es una aplicación Para poder seguir El deporte De una manera Muy sencilla Y eficaz Easy App Switcher Es una aplicación Muy útil Para Android Que nos permite Cambiar a la última aplicación Que nosotros Estamos utilizando Bien Vamos a abrirla rápidamente Para explicarte Algunas cositas Importantes De la aplicación Primero En la parte superior La debes activar Ahora nos dice Para poder agregar gestos Cambiar el tema Y otras cosas más Que es a tu gusto Para la experiencia O la modificación Que quieras hacer A la aplicación Dependiendo de como Te sientas A gusto Bien Ahora yo me elijo Al navegador Por ejemplo En la página web De chandroidi.com Y ahora me voy A la Play Store Como puedes ver En un solo toque Me cambia de aplicación Si yo dejo presionado Se me va a enviar A la barra de notificaciones Si yo le doy aquí Me va a llegar De nuevo Y si yo deslizo Hacia la derecha Que en este caso Vamos a ver Si funciona Hay veces que no Me funciona Pero hay veces que si Bueno en este caso no Pero nos aparecerán Las últimas aplicaciones O las apps Recientes Bien es una aplicación Que ya te digo Que nos sirve para eso Una muy buena Revolución En la Play Store Sin duda una aplicación Que es necesaria Y muy útil Para tu móvil Bien la siguiente aplicación Se llama Email temporal Que nos permite Tener un email temporal O obtenerlo Y esto nos sirve bastante Cuando nosotros Queremos ingresar A una página web Que pide datos primordiales Como es el email Y quizás sea una página web Desconocida Poco fiable Oye Que con esta aplicación Puedas tener un email temporal Bien La aplicación Tiene una valoración De 5000 descargas Y una valoración De 4.6 estrellas No pesa demasiado Así que Vamos a proceder A abrirla Como puedes ver Acá nos dice Una dirección de email temporal Nosotros podemos darle Acá en dos iconos De cambiar y copiar Para poder cambiar El email que nosotros Quieramos tener Que es temporal Obviamente se va a acabar En un plazo De quizás 24 horas Etcétera Solamente Le damos en el icono verde Copiar Y ahora ya Cuando vayamos a ingresar Unos datos En una página web En la que tú no tengas confianza Oye Ingresa un email temporal Para poder prevenir Que te vayan a hackear Sin duda Una aplicación Necesaria para tu móvil Para cuando tengas Que ingresar Algún dato importante Con esta aplicación No vas a tener Ninguna complicación Bien Prisma Es una aplicación Que ya mostré Hace algún tiempo Y nos permite crear Fotos Pero en un modo de arte Bien Vamos a abrirla rápidamente Algo que tiene Nuevecito La aplicación Es que por ejemplo Voy a sacar una foto Vamos a esperar Ok Sacamos la foto Y ahora nos dice Que podemos agregar Primero Han negrado Diferentes filtros Agregaron Una parte de colecciones Y ahora puedes tener Un usuario Para tener seguidores Y con las publicaciones Que tú vayas haciendo Con efectos Que la gente lo vaya viendo Y te vaya a seguir Bien Como puedes ver Vamos a esperar A que se vaya a crear Acá tú sabes Que lo de siempre Para poder ajustar El efecto El filtro Que vas a aplicar Y vamos a irnos A FED Donde nos indica Más poder tener Todas las colecciones De la gente Que esto lo van subiendo Cada día Cada minuto Entonces Está bastante bien Muy similar a Instagram Pero en este caso Con fotos diferentes Como puedes ver Acá son las más populares Que tenemos Por ejemplo Yo selecciono esta Podemos darle un like Muy similar a Instagram Pero en este caso No vas a poder Tampoco enviar comentarios Sino que Tener colecciones Y seguir a la gente Que hace estas fotos En modo de arte Que la verdad Es que se quedan Y se ven bastante bien Ahora En profile Bueno Te puedes crear Un Puedes crear Una cuenta En este caso Con tus fotos Tus seguidores A los que sigues Y la verdad Es que se parece Mucho a Instagram Pero en este caso Solamente se enfoca En hacer fotos De arte En hacer fotos Con estos filtros Que se ven genial Y que de algún modo Le cambian un poco La estética A la fotografía Y lo dejan Como una obra De arte Sin duda Una aplicación Que marcó mucho En el año pasado Y ahora viene Con esta actualización Fenomenal Panda YouTube Player Es un cliente Muy ligero De YouTube Esencial Para dispositivos De gama baja Bien Vamos a abrir La aplicación Rápidamente Como puedes ver Acá nos indica Una interfaz principal Donde nos muestra Videos de YouTube Que son muy populares Nosotros podemos darle Algún like Etc Si nosotros Buscamos un canal Vamos a esperar Podemos ver El canal La descripción No vamos a poder ver Los comentarios Pero si tenemos Unas estadísticas De las visitas De los likes Y de los dislikes Podemos darle En suscribir Y sin necesidad De una cuenta De Gmail Vamos a poder Visualizar A los contenidos Que nosotros Nos hemos suscrito Sin necesidad De tener Una cuenta De Gmail Lo cual me parece Bastante bueno Ahora me elijo El canal Como puedes ver Acá Nos indica Los videos Nosotros no podemos Comentarlos No podemos darle Like Pero si podemos Verlo Lo cual me parece Genial Para una aplicación Tan ligera Que no pesa Absolutamente Nada Bien La aplicación Cornerfly Es muy diferencial A la demás Ya que nos permite Cambiar Y colocar La pantalla De un modo curvo Como puedes ver La verdad es que se ve genial Si yo desactivo La aplicación Me va a volver A como era La pantalla Normalmente Pero si yo la voy A activar Como ves se da Esta especie De curvatura Que se ve muy bien Es una aplicación Puede darte un poco Más de elegancia Esto puede verse Un poco mejor La verdad Estéticamente Bien Ahora puedes Cambiar la apariencia Por ejemplo Acá puedes modificar Lamentablemente Vas a tener que pagar En el apartado De general Podrás seleccionar Acá Algunas aplicaciones Que pueden Tener Otra superposición En la barra De navegación Como puedes ver Esto lo puedes elegir Para Para tu preferencia Y la verdad es que Es una aplicación Que es Una Una novedad En este año Que hayan sacado Una aplicación Que nos permita Hacer esto Lo cual me parece Que está Bastante bien Actualmente Puedes encontrar Muchos clientes De Facebook Te voy a presentar Este que se llama Simple Este es un cliente Un poco particular Pesa 4 megas Así que es una aplicación Muy bien Y como puedes ver Tiene una estética Muy minimalista Material design Que se ve súper bien En la parte inferior Podemos ver La solicitud de amistad Los mensajes Las notificaciones Acá donde hay tres puntitos Nos dicen que Lo apartado de más Donde nos muestra Nuestro perfil Nuestra página Las cosas favoritas Que nosotros Seguimos Y acá si Deslizamos hacia la izquierda Nos da Acá por ejemplo Una lista de nuevas noticias Friends activos El trending Los favoritos Que tenemos aquí Los eventos Sinceramente Es un navegador Que también tiene Una desventaja En este caso No vas a poder Reproducir videos Por Facebook Pero ya te digo Que para 4 megas Para poder Hacer lo justo Y necesario Lo considero El mejor Bien La siguiente aplicación Es muy útil Para poder abrir Enlaces en aplicaciones Cuando estemos Atascados en el navegador Tiene una valoración De 4.5 estrellas Así que vamos a Abrirla Para ver Como es la aplicación Y acá nos dice Las aplicaciones preferidas Un tutorial Para que pueda ver Un poco como funciona La aplicación Y acá nos dice Que cuando tu clicas Un enlace corto De alguna manera Terminas en una web En lugar de ver El video directamente Es algo que Puede ser un poco molestoso Hay gente Que lo ve igual Pero a mi Me molesta bastante En este caso Así que voy a corregirlo Con esta aplicación Me dirijo Al navegador Como puedes ver Acá me lanzo Un video cualquiera En la parte superior Derecha Donde hay 3 puntitos Voy a cliquear Y ahora Le doy en Compartir Perfecto Esperamos Y ahora Elijo a la aplicación Abrir con La Open Liquid Que es la aplicación Y nos da Abrir con YouTube Le damos Solo una vez Y ahora nos envía Al video Lo cual me parece Sin duda Muy necesario Fundamental No para tu móvil Cuando te quedes Atascado En una página web Y quieres ver Un video de YouTube Y no lo puedes ver Desde la aplicación Sino que solamente Desde el navegador Bueno amigos Hasta aquí el video De día De las mejores Aplicaciones En este caso Presentamos 10 que son Bastante buenas Si te ha gustado Este video No olvides De agregar like Y suscribirte Hasta la próxima Y que tengas Un excelente día Si te ha gustado